Buen día, buen día, ¿cómo están a todos y a todas? Buen día, de verdad. Por el lado de lo que sucedió ayer, con dos temas centrales, que son la crisis policial y las resoluciones presupuestarias de Alberto Fernández, me voy a meter de manera tangencial. Porque, bueno, ayer, poniéndole mucho el oído al oligocolio clarín, 236 medios de comunicación actuando a la vez, pude darme cuenta de cómo construyen el doble mensaje todo el tiempo. Y realmente lo hacen de una miserabilidad muy grande. Fíjense, si sos milico de la provincia de Buenos Aires, es legítimo para Clarín, para el grupo Clarín, es legítimo que vayas armado a la casa del presidente de la República. Si sos un ocupa del conurbano, es ilegal la toma de tierra abandonada. ¿Vos me entendés? Ir con una nueve en la cintura a la casa del presidente es legítimo, es legal. Está bien. Hay que apoyarlo. Ahora, si sos un tipo que vive en la calle, un ocupa, un pobre, que ocupa un terreno baldío, normalmente un basural, un sin alambrados, de su pueblo, sos un delincuente, sos un intruso ilegal. Si sos un empresario ligado al tinerismo, sos un corrupto y sos un ladrón. ¿No? Lázaro Báez, independientemente de las peculiaridades de su causa penal, lo cierto es que el tipo hace cinco años que está preso y no tiene condena. No se puede tener una persona en ese estado. Ahora, si sos Macri o amigote de Macri, podés fugar 86 mil millones de dólares del país, que todo es legal y todo es legítimo. Yo escuchaba ayer a Leuco y a una tal Mariana Zubik hablar de Báez y de los delincuentes y de la mafia, y yo les pregunto, ¿y por casa cómo andamos? 86 mil millones de dólares se fugaron del país. Y el pamerto, el idiota este que tuvimos de presidente, nos hace saluditos por las redes sociales de la costa sur francesa. Bueno, ahora volvió. Era hora, ¿no? Después, si sos rico y vivís en un country de Pilar y destrozás su móvil del Servicio Penitenciario Federal, eso es legítima indignación para Clarín. Eso es legítimo. Eso está bien. ¿Qué es eso de contradecir a la burguesía rica del norte del conurbano? No, eso está bien para Clarín. Y hay que apoyarlo. Y es la indignación de la gente. Ahora, si sos el negro del día y encabezás una marcha denunciando un crimen, como el de Martín Cisneros, más preso cuatro años. Si Macri, en el 2016, le saca al conjunto de las provincias argentinas 2.6 de coparticipación federal para dársela a la capital federal, está bien. Es justo. Nos hacemos los boludos. Ahora, si Alberto Fernández le saca un punto de coparticipación acá va a la capital federal, es ilegal y es inconstitucional. Y puedo dar pilas de ejemplos. Es un eje que voy a trabajar. La contradicción entre lo legal y lo legítimo para Clarín se resuelve según la cara del cliente. ¿Vos me entendés? ¿Vos me entendés? Trabajan, construyen un sentido común falso en favor de los poderosos. que era una enorme dificultad. Hoy no impactan sobre el conjunto de la sociedad argentina. ¿Ustedes vieron las marchas de los macristas contra la cuarentena o contra lo que sea? Parecen gente muy desinformada, con algún toquecito neurológico-psiquiátrico. Están como pelotudos o pelotudas, ¿no? Digo, los únicos que me creen son los sectores muy marginales. Parecen, digamos, unos personajes reciclados, sacados del arcón, de algún manicomio, ¿no? Tengo gente que... A ver, ¿qué dificultades tienen? Más allá de la neurociencia y más allá de la enorme acumulación de poder que han hecho, la verdad, muchachos, cada día tienen más dificultades para construir el sentido común que ellos quieren. Quiero felicitar Alberto Fernández y Ángel Kicillof porque han manejado la crisis con una enorme pericia, con una enorme solvencia. Esto hay que decirlo con toda claridad. Pericia y solvencia. En la que tuvo ayer Axel Kicillof cuando dijo mejores sueldos, mejores condiciones laborales, más equipamiento, más formación y más capacitación profesional. Eso es lo que va a hacer. Un plan integral para la policía. Por eso estemos muy atentos al pescado podrido que hoy nos quieren vender y que, bueno, lamentablemente se están quedando sin clientes. Estos tipos que subestiman a la sociedad argentina creen que acá vivimos 44 millones de pelotudos, pelotudas y cada día que pasa le demostramos, ¿no?, que somos un pueblo consciente, inteligente. Cada vez más repolitizado, gracias a Dios. Si la repolitización de la sociedad crece, todo va a ser mejor. Hoy es 11 de septiembre. Dos fechas caras al calendario, no decía calendario escolar como buen docente, también al calendario escolar. Un 11 de septiembre de 1888 moría Domingo Fautino Sarmiento, en Paraguay. El mismo Paraguay donde en una de sus batallas se vio morir a su hijo Dominguito, ¿no? Personaje contradictorio si los hay. Quiero señalar alguna cosita. Sarmiento era de los políticos argentinos el más viajado. El presidente Montt en Chile, para quien trabajó un tiempo Sarmiento, le pagó un viaje por todo el mundo para que Sarmiento viera cómo funcionaban los distintos sistemas educativos y eso lo lo conmovió profundamente. Sobre todo el positivismo pedagógico norteamericano, Horas Mann y su esposa y es donde allí él empieza a traer a la Argentina las maestras norteamericanas que son las que de alguna manera en términos prácticos van a construir el perfil docente del primer sistema educativo que es algo así como el de la maestra Apóstol un concepto que después entró en coalición con en coalición con el concepto del maestro trabajador ¿no? este pasamos de los apóstoles de Sarmiento a los obreros de la tiza bueno es un debate que algún día tendrá que encontrar equilibrios Sarmiento también dijo muchas pelotudeces en su vida las afirmaciones que hace sobre el gaucho no hay que ahorrar sangre de gaucho en el pacundo son lamentables pero hay dos cosas que quiero rescatar de Sarmiento hoy que se discute tanto el problema de la tierra una es este su debate en 1857 entre Roca y Sarmiento Roca decía latifundios terratenientes y Sarmiento decía granjeros norteamericanos pero granjeros a ver lo de norteamericanos es una pelotudez Sarmiento decía que el maestro que el gaucho era vago que bueno prejuicios de él pero el concepto de dividir la tierra el tener que optar entre latifundios grandes extensiones o pequeñas unidades productivas llamadas granjas coordinadas con el perfil de cada región el perfil productivo de cada región Sarmiento tenía razón ahora la tierra de la Argentina se partió como quería Roca no como quería Sarmiento y después hay que otorgarle a Sarmiento los beneficios de la 1420 que es la ley general de educación nuestra primera ley general de educación que hace que Argentina tenga uno de los más formidables aparatos educativos sistemas educativos de todo el continente en 1917 hace ya mucho tiempo el 10% de los que entraban en primer grado terminaban la universidad un número altísimo altísimo así que como me dijo Adriana Cuidros gran maestra de la Argentina alguna vez Adriana me dijo gloria y lor honra sin par a Sarmiento padre el aula Sarmiento inmortal aunque a algunos no les guste y a pesar de las pelotudeces de Sarmiento ¿no? y después otro 11 de septiembre así hago es el 11 de septiembre de 1973 donde a sangre y fuego el plan Cóndor y las ideas de Milton Friedman a punta de pistola se instalan de la mano de Pinochet viejo corrupto y ladrón al cual la CIA le pagó 18 millones de dólares por hacer el golpe en Chile contra Salvador Allende bueno caía Salvador Allende asesinado seguramente en un golpe que conmovió a toda la América Latina yo recién pensaba si yo tenía 16 años en el 73 tita oficina había nacido me parece que no pero que se yo viste por ahí tengo mal las cuentas ahora de qué tema digo para vos atrevido para el educado este queremos recordar a Salvador Allende la tragedia que significó el estadio centenario de Chile con miles de detenidos desaparecidos con Víctor Jara que le cortaron las manos y algunos dicen que le cortaron la lengua y los los cacos chilenos le decían cantá obra hijo de puta bueno Chile revolucionaria con una enorme tradición de izquierda tardó 40 años para salir del pilotiatismo afortunadamente las masas populares en Chile le han dicho basta al neoliberalismo de Milton Friedman que nació ese 11 de septiembre sangriento de 19 73 cada vez que veo una imagen del pueblo chileno en las calles diciéndole basta a Piñera a Piñera que es Pinochet y vemos como empujan la reforma de la constitución y empujan un nuevo tiempo para para la América Latina cada vez que veo eso se me llena el corazón de esperanzas y como Pablo y como Silvio queremos volver a decir que pisaremos las calles nuevamente las de Chile y las de toda América carajo porque el sueño de los libertadores no ha muerto porque nadie podrá matar nunca nuestra capacidad de soñar un abrazo enorme que tengan a pesar de la pandemia un lindo fin de semana pero no no Gracias por ver el video.